Apasionado, tan todo alborotado por volver Y hoy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se me quire Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento De perder, tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón Y me muevo por volver, y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y soy un grito Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón Me muevo por volver, y volver, volver, volver ¡Volver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!